qué tal banda gamer les saluda una vez más su amigo el drifter con un vídeo nuevo del día 6 de lo que vendría siendo el evento del polestar 1 de la nueva actualización de net for speed basada en el lanzamiento de net for speed hit vamos a empezar este día 6 con 137 mil de crédito de los cuales 50 mil son para kits y casualmente nos topamos con el primer kit que es el de turbo este kit lo vamos a comprar ya que necesitamos comprar el kit de motor turbo llanta y nitro confirmados esto ustedes si necesitan la información detallada la pueden encontrar en reddit hay una parte en reddit donde buscan todo lo relacionado al juego de for speed hit perdón jóvenes for speed no limits y ahí les va a dar toda toda la información que van a necesitar día 6 espero que hayáis descansado bien esta es la última noche de la carrera de las carreras antes del final de speed hunters que eso nos dice que al parecer de ahora en adelante todas las carreras van a ser con policías verdad van a ser tipo ilegales yo me ha costado un rato y me he tomado un café vamos allá antes de que te vayas recuerda chirriando ruedas chirriando no puedes esperar me encanta tu entusiasmo será mejor que vayas tras él y no quieras perder ninguna carrera esta noche bueno perdón por haber leído mal pero me duele un poquito la vista vamos a empezar con la prueba 1 y vamos a hacer las primeras 6 pruebas y vamos a dejar la siguiente 6 y nos vamos a ir prácticamente de largo para que ustedes tengan toda la serie y lo voy a grabar este va a ser el primer vídeo y en la segunda parte igual no voy a se voy a grabar las primeras 6 pruebas la segunda 6 pruebas la segunda 6 y así hasta poder completar el día y por lo regular no farmeo así que se los voy a grabar de corrido cuando ya tengan los tickets para que ustedes puedan tener acceso a la información un poco antes vamos con la primera prueba por cierto quería agradecer todo el apoyo a los nuevos suscriptores a los que me han hablado me han pedido consejos perdonen si yo no me tomé el tiempo para poder contestar pero con un tema personal mucho tiempo y vamos con la carrera las carreras que empiezan a complicar un poco más ya exigen un poco más de pdr 1.900 de crédito wow eres rápido no me puedo creer que me hayan un poco de tiempo en el vídeo realmente estuvo fácil esta carrera esperemos que las demás sigan iguales 1.900 de crédito 1.900 de crédito wow eres rápido no me puedo creer que me hayas alcanzado una pieza de del ecu en este auto me he dado cuenta que está ayudando bastante en estas piezas de ecu y para poder subir el pdr siempre recuerden hacer sus tareas diarias todo el tema de las tareas diarias ayuda a que tengan siempre oro a que lo vayan acumulando a lo ahorren o ya sea que lo gasten en lo que necesiten vamos con la carrera 2 recuerden suscribirse a todos los primeros 50 que estén suscritos entran al sorteo de una tarjeta de 10 dólares para ayudarlos en su progreso yo deberíamos de dividirnos y buscar nuevas nuestras propias carreras realmente es tan fácil creo que esta primera parte va a ser bastante bastante fácil de que no creo que nos demande de mucho este mismo sistema de renta que con el TR que teníamos es suficiente para ir avanzando lo que no creo que sea suficiente las piezas para poder hacer la carrera número 7 y 1600 más de crédito buena suerte el PR estaba igualado la verdad es que es una carrera bastante bastante fácil vamos a instalar la pieza y mejorarla un punto de PR más y solamente 188 faltan 4 puntos de PR aquí estamos abajo en PR así que a ver qué tal pero el renado es un poco lento la pena mejorar para underground rival oye pues no puedo unir a tu carrera claro sin duda cuantos más mejor y ahora aquí entonces un poco de la dificultad el tema de la policía policía y tráfico creo que si bueno con esto no vamos a encontrar los reductores de velocidad electrónica la verdad es que esta carrera no se nos ha complicado ha estado bien igual que las anteriores una pieza más para el turbo que sirven bastante 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 me preguntaban que que las repetibles que tan que tan bueno era realizarla si lo mejor es ganarla siempre verdad yo tengo un pequeño truco con las repetibles es que yo empiezo el evento por ahí de 12 horas después de que de que inicia para todos por igual y el tema el principal mío es ver ver en la información que van publicando en red y muchas veces y pero lo principal 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 es tener ese tiempo de diferencia para cuando hay cambio de que te que te deja volver a hacer las repetibles entonces eso es lo que yo espero ese tiempo verdad para poder aprovechar aprovechar al máximo las carreras repetibles y sacarles el más de provecho crédito piezas todo verdad hay ajax parece que hemos encontrado a nuestro amigo otra vez este payaso no aquí están dos de mis pilotos favoritos listos para perder de nuevo el de los dos con el auto del Jaguar XJ220 este evento en red lo publicaron que era exactamente idéntico al evento del Jaguar XJ220 exacto el orden en el que salen las piezas y los binatoriales que se necesitan para llevar el auto a fase 5 yo cuando termine el auto le voy a instalar piezas legendarias ahora tengo preparado que ustedes deben ver para ver cómo se queda con piezas legendarias normalmente lo hago porque tengo bastante chatarra acumulada entonces este auto y el carrera que es el siguiente evento van a poder ver de que son autos que les vamos a instalar piezas legendarias y los voy a probar en un underground rival para ver si podemos llegar a a rivales con estos autos no creo que sean solventes pero por lo menos lo vamos a intentar prueba número 5 como se dieron cuenta la prueba 4 estuvo bastante bastante fácil la 5 esperemos que esté igual llevamos un poco más de PR que el resto y empiezan a salir policías por todos lados yo estoy solo estoy calentando ahora sal de mi camino el personaje de Joe sale directamente a Nespares Pixi solo que estuve viendo les soy sincero de momento no he podido probar el juego estoy actualizando mi computadora y estoy cambiando casualmente disco duro y no podí descargarlo porque ya lo tengo prácticamente comprado y lastimosamente después lo voy a descargar porque igual voy a borrar toda mi información que la paso de un disco a otro entonces no veo por qué hacer llegar no lo pude hacer en la descarga previa que yo dejaba Sofi al oro Ajax paso que arraso oye cuidado acabas de aboyar mi coche estoy harta de este McLaren aguanta un poco más yo te aviso cuando echarte encima como se han dado cuenta que es bastante bastante fácil es el día 6 empieza bastante fácil creo que le han bajado un poco de dificultad porque anteriormente eran muy complicados ahora a mí realmente no se me han complicado 130 mil de PR ya compramos el primer kit la tienda se acaba de actualizar y nos da el kit de motor aprovechando lo compramos sin pensarlo y nos vamos a la última carrera de este video el siguiente video vamos a seguir las siguientes carreras nos faltan dos puntos de PR y espero llegar con esta pieza hay alguna que tenga que comprar en la tienda oye Sofi ahora Sofi carrera de salto si no ponen atención en estas novedades se puede complicar bastante muchas veces prefiero no saltar pero si están en busca de crédito lo hemos recomendado saltar todo lo que tengan más lo están farmeando hay otra carrera la verdad bastante bastante sensiva sin problema pensé que iba a empezar a ser complicado me doy cuenta de que no ya vieron compramos dos kits Brian necesito que vayas a ayudar a Joe no consigo contactar con él nos dieron cuenta compramos dos kits nos tenemos con casi 120 mil de crédito para terminar solventes la la prueba llegar a los 688 de PR vamos a ver si sube aunque sea uno de PR pero bueno si subió uno y ver si podemos dejar el el PR no necesario para las próximas pruebas no no subió bueno yo me encargo de subirlo voy a esperar poco a poco a que vayan saliendo a la tienda a que se vaya actualizando les agradezco mucho su apoyo les agradezco los likes los comentarios si necesitan algún consejo me pueden escribir pronto voy a publicar un grupo de whatsapp para todos aquellos que necesiten ayuda conozco algunos algunos chicos que ya tienen bastante tiempo en el juego y que nos pueden ayudar ellos más que todo para underground rival son muy muy buenos voy a hablar con con otro amigo que tiene otro grupo un poco más grande ya con 80 personas para ver si si los puedo invitar a ese grupo yo no veo por qué no pero siempre le voy a pedir permiso les agradezco mucho su apoyo los likes suscríbanse el primer sorteo se acerca ya llevamos 10 suscriptores si no estoy mal son pocos verdad entonces para la gente que mira el video creo que suscríbanse denle like comenten y eso los va a ayudar a participar y a poder ganar y les agradezco mucho a los 1000 suscriptores voy a soltar un Xbox ya ya me lo ya me lo propuse de verdad poderles regalar un Xbox a quien lo necesite y de preferencia que tengan NetForce Speed Hit para que puedan disfrutar el el juego verdad les agradezco mucho todo el apoyo y bueno y nada más esperen el próximo video con una sola sala